...para instalar un sistema operativo dentro del sistema operativo que ya tenemos en nuestro escritorio de nuestro PC Este video tutorial está enfocado a la instalación del Snowball Bot para los usuarios que tienen sistema operativo Windows o Mac Utilizando esta aplicación llamada VirtualBox vamos a poder instalar dentro de nuestro Windows o dentro de nuestro Mac Un sistema operativo Linux con el cual vamos a poder hacer todo lo que ya está en los videos tutoriales de instalación del Snowball de una manera simple y transparente VirtualBox, para descargarlo entramos en virtualbox.org, venimos al menú de Downloads Y aquí vamos a encontrar la versión para nuestro sistema operativo Windows o para nuestro sistema operativo Mac O los que tengan Mac con procesador ARM64 Una vez que descargamos este archivo y lo instalamos vamos a tener una ventana como esta que es el VirtualBox Manager Que nos va a permitir instalar uno o varios sistemas operativos dependiendo del hardware de máquina que tengamos La idea es, si tenemos una máquina modesta en hardware, procesador, memoria y disco duro Pues máximo tener uno o dos sistemas operativos dependiendo del hardware que usted tenga Para la necesidad que vamos a suplir que es la instalación del Snowball Con solo un sistema operativo Linux que montemos ya, tenemos todo lo que necesitamos y realmente no es muy pesado Lo podemos hacer, entonces con esta app VirtualBox Manager tenemos como el hardware necesario para instalar ese sistema operativo Pero aún no tenemos el sistema operativo, tenemos que descargarlo Para lo cual ustedes pueden entrar en la página por ejemplo de Ubuntu Entran en el menú de desktop y Downloads Y descargan el instalador del Ubuntu Ustedes lo van a reconocer cuando terminen la descarga Porque la extensión del archivo tiene .iso Yo aquí había descargado otro que se llama Sorin, que es muy bueno también Con cualquiera de los Linux que usted se sienta identificado Yo les sugiero que lo hagan con un Ubuntu o una derivación de Ubuntu Como lo es Sorin, como lo es Ubuntu, Xobuntu, Linux Mint, etc. Para que sea fácil de usar los comandos que ya están en los videos tutoriales Entonces, ustedes cargó aquí su Ubuntu Y viene a su VirtualBox Manager Le da clic en New Aquí le vamos a colocar Ubuntu Ubuntu y Ubuntu 64 bits No hay que colocarle nada más Entramos en Nest Usted puede dejar la memoria RAM por defecto Yo le quiero colocar el doble Para que funcione a las mil maravillas Aquí le podemos... Nos está preguntando que el tamaño De disco duro le vamos a asignar a esta máquina virtual El recomendado es de 10 GB Yo les recomiendo que lo pongan en 20 GB Para que no vayan a tener problemas de espacio Y entonces le damos clic acá en crear Vamos a tener aquí un virtual... un disco duro virtual Le damos clic en Next Y el tamaño de ese disco lo voy a fijar como se los dije en 20 GB 20 GB le doy crear Ya está creado el enlace de instalación de mi Ubuntu Ahora voy a realizar la instalación Simplemente me voy al menú a esta flecha de Start Y aquí en este momento El VirtualBox Manager me está preguntando Desde donde jalo la instalación O el instalador de ese sistema operativo que quiero instalar Entro aquí en escoger Y voy a darle en clic de adicionar Y busco la imagen de mi Ubuntu Que termina en .iso Le doy clic en abrir Y le doy clic en escoger Y lanzo la instalación Y a partir de este momento ya estoy instalando Aquí le digo instalar Enter Ya estoy instalando el sistema operativo Ubuntu dentro de mi Windows O dentro de mi Mac Y una vez lo tenga instalado Pues ya voy a poder hacer todos los comandos Que están en los videos tutoriales De instalación del Snowbolt En el canal o en la lista de reproducción del Snowbolt Y pues va a ser un poco más fácil para ustedes La tarea de instalación sobre todo para los usuarios de Windows Y de Mac que han tenido problemas Y que aún no han podido poner en funcionamiento su Snowbolt Pues les ofrezco esta otra alternativa para que O para los nuevos usuarios que lo quieren hacer de esta vía más rápida Lo pueden hacer también de esta manera Voy a detener un momento el video Mientras culmina el proceso Que dura más o menos unos 3 a 5 minutos Y ya vuelvo con ustedes Aquí ya me muestra el entorno gráfico Si ustedes se dan cuenta Se demoró menos de 3 minutos La instalación de un sistema operativo Versus Los 3 o 4 horas que tarda instalarse un Windows Pero la idea es poder tener como la forma en que usted Sin importar que sistema operativo esté usando Pueda instalar y darle uso a su Snowbolt De una manera lo más sencilla posible Aquí ya entramos Elegimos el idioma Y le damos instalar Ubuntu Este proceso va a tardar unos 3 o 5 minutos máximo Aquí elegimos el teclado Y como vemos que la pantalla está un poco reducida Le damos clic aquí en maximizar Y en vista Le podemos dar escalada Visión escalada O ajustar el tamaño de la ventana De esta manera podemos Podemos ver el resto de la pantalla Aquí simplemente le damos clic en continuar Y si no podemos ver la información Podemos arrastrarla De la ventana de esta manera Para que nos quepa Mientras hace el proceso completo de instalación Una vez que una estable Ya reconoce o detecta el hardware de la tarjeta de video Y nos va a ajustar la resolución Listo, aquí simplemente le damos clic en continuar Y de esta manera ya estamos instalando El sistema operativo Linux Voy a detener el video Mientras completa el proceso Son unos 3 o 4 minutos Para no alargar el video Y ya continúa Ahora acá nos pregunta Si queremos borrar e instalar Como es un disco virtual Y está limpio Le damos por defecto Lo que está ahí Que es borrar disco e instalar Ubuntu Y le damos instalar ahora Y ahora si va a completar el proceso En unos 2 o 3 minutos Ya sigo con ustedes Y cuando termine el proceso Que son unos 2 o 3 minutos Vuelvo a despausar el video Ah bueno, antes de pasar aquí Nos va a preguntar la zona horaria Como en este momento me encuentro en Colombia Le coloco Bogotá, Colombia, continuar Estas son preguntas básicas Que no se necesita ser un ingeniero de sistemas Para responderlas Colocan su nombre Si, le colocan un nombre al usuario del sistema operativo Y le colocan una contraseña Para facilitar el proceso Le dicen que inicie sesión automáticamente Para que no les pida un usuario ni contraseña Y de esta manera Ya le damos clic aquí en continuar Y ahora si ya empieza la instalación formal Es un proceso de 2 o 3 minutos Ya continúo con ustedes Cuando lo termine Para no alargar el video Listo, se tardó 5 minutos En realizar la instalación Ahora nos pregunta que Debemos reiniciar el equipo El virtual, ¿no? Estamos reiniciando la máquina virtual Nuestro sistema operativo No, no lo tocamos Simplemente le damos aquí Reiniciar ahora Y él va a hacer la El test de verificación De la instalación De esa máquina virtual Y va a iniciar Por primera vez El sistema operativo virtual Dentro de nuestro Windows O dentro de nuestro Mac Aquí solo esperamos un momento Y está haciendo las comprobaciones Para iniciar esa máquina virtual Con Linux Ubuntu Por primera vez Voy a pausar Mientras se realiza este proceso Y ya estamos iniciando Por primera vez Nuestro sistema operativo Ubuntu Dentro de nuestro Windows O dentro de nuestro Mac Aquí podemos omitir todo esto Y aquí no envío Ninguna información comercial Esto lo pueden cerrar En cualquier momento Son ventanas de bienvenida Y ya usted tiene su sistema operativo Linux Ubuntu Dentro de su Windows O dentro de su Mac Ahora, ¿qué es lo importante De hacer aquí? Una especie de puente o de bridge Entre su sistema operativo Windows Y Mac Y este Linux Para lo cual Hacemos algo Que aquí en el menú arriba Donde dice device Vamos a compartir un folder Este folder que vamos a compartir Es donde descarguemos nuestro Snowbolt Y lo podemos hacer de una forma sencilla Entonces Este es el menú de folders compartidos Le damos clic acá arriba Donde dice adicionar Y vamos a adicionar la ruta Donde vamos a encontrar Ese instalador del Snowbolt Entonces Si usted descargó eso En Downloads Pues El directorio que va a compartir Es Downloads Si lo Creo un subdirectorio dentro de Downloads Como es aquí en mi caso Snowbolt Ese es el directorio que voy a compartir O sea la ruta es Downloads Y Snowbolt Le doy Clic en abrir Y le digo que lo automonte Cada vez que prenda yo el sistema operativo Y Aquí dentro de Linux Yo le puedo decir en donde lo monte Le voy a dejar por defecto Le doy ok Y ok Aquí me dice que si quiero instalar Instalar las actualizaciones del sistema operativo Que me lo recuerde más tarde Porque eso no hace parte del video Entonces ya aquí en la carpeta En el directorio de archivos De Linux Ubuntu Que ya tengo dentro de mi Windows O dentro de mi Dentro de mi Dentro de mi Sistema operativo Mac Entonces Yo ya puedo acceder Aquí en Descargas Al Directorio que me acabo de compartir Y ahí pondría Los archivos de Linux Que Están en los videos tutoriales Del Snowbolt Bot O sea el punto YAR Entonces ya lo que tengo que hacer Dentro de este Dentro de este Sistema operativo Ubuntu Es simplemente instalar Usando la terminal Hago todo lo que está En el Video tutorial Que ya está en el canal Para que usted No se No se enrede Haciendo otros pasos Esta es Para mi La forma más fácil De que usted pueda tener Dentro de su Windows O su Mac El entorno de instalación Que está en los videos Y pueda continuar Con la instalación De su Snowbolt De la misma manera Como están Los videos tutoriales Hasta aquí va este corto Video De una Alternativa Para que usted Con su Windows O su Mac Pueda hacer la instalación De su Snowbolt De una manera sencilla Aquí ya usted puede Instalar su Java Y seguir con todos Los pasos Que están en los videos Que ya les dejé En el canal Nos vemos En la siguiente entrega Espero que esta sea Una solución para los usuarios De Mac Y del sistema operativo Windows Un buen día para todos Los usuarios Los usuarios Los usuarios Los usuarios